hola bienvenidos a una serie de tutoriales sobre el motor de render renderman va a ser un tutorial empezando desde cero así que vamos a comenzar lo principal será descargar el motor de render para el que no lo tenga puede ir a la página oficial de renderman y aquí en productos hay que elegir no comercial le dais aquí y vais siguiendo los pasos hasta tener que registrarlos por ejemplo si le dais a next os pedirá que os registréis y entonces ya os dejarán de hacer una descarga se descargará un archivo os ponéis a instalarlo y una vez que lo tenéis instalado tendréis que ir a maya iros a windows setting preference plugin manager y aquí buscar esto es donde pone el render man estas tres opciones debería estar activado estas dos opciones y la primera significa que se activa todo y una vez que está activado se aparecerá una pestaña donde entre estarán todos los iconos con los que vamos a trabajar también aparecerá un menú en la parte de arriba aquí donde pone el render man y estarán los mismos iconos pero en esta parte una vez que está todo listo vamos a ir a asegurarnos que en la configuración de red en el setting tenemos puesto render man gris bien entonces ya lo tenemos configurado y vamos a empezar a hablar sobre estos iconos empezaremos por este primero este primero es simplemente pulsar tarde un poco algunas veces en aparecer pero es exactamente la misma ventana del red en setting sólo que aparecerán unos parámetros bien ya está si te dais cuenta tiene las mismas pestañas sólo aquí hay varias opciones de elegir donde esto ya lo veremos que es para ir eligiendo los canales separar canales de los renders de las luces las sombras etcétera bien otro icono importante de saber es este del ojo este del ojo lo que hace es va a sacar el visor de render bien normalmente viene sin esto y creo que sin esto y sin esto bien esta pestaña donde pone windows catálogo aquí lo que va a hacer es que cada vez que hacemos un render se van a ir colocando aquí van a estar mientras que la ventana está abierta no es que gracias remos desaparecerán podemos también activar el inspector que aquí lo que nos va a decir son la cantidad de sampler el tiempo que ha tardado etcétera bien vamos a hacer una prueba tenemos esto por un lado hemos quedado de escena simplemente hemos puesto unos materiales ya hablaremos de los materiales más adelante y le vamos a poner una luz vamos a crearle por ejemplo este tipo de luz bien una vez que hemos pulsado este botón lo que se nos genera es una luz tipo área está la flecha indica hacia dónde va la luz un poco y vamos a ponerla aquí vale importante que hay que saber el render mat tiene dos tipos de render bueno dos tipos de render tiene uno que es en tiempo real y otro que es el render normal que cuando se lanza y aparece el resultado final bien son estos dos botones este es el render final que va con la pestaña de la red en setting donde pone sampling aquí están los parámetros de este render ahora mismo lo importante es saber es los samples cuanto mayor sea el número mayor calidad va a tener el render y más tiempo tardará cuanto menor sea pues el render será más rápido vamos a dejarlo en 16 para que no necesita de mucha calidad y podemos hacer un render rápido tenemos esta ventana tenemos esta ventana lo lanzamos aquí y empezará el render y se da cuenta vale ya terminado pues ya tenemos un render ahora otra forma de hacer el render como he comentado antes está la opción de un render en tiempo real es simplemente para previsualizar materiales la iluminación como va quedando para esto utilizaremos este botón este botón tiene la configuración exactamente igual pero donde pone ipr si os dais cuenta si os dais cuenta aquí también podemos lanzarlo donde pone el ipr y este es el render normal son estos dos viene con 16 samples vale perfecto para hacer una prueba y si le damos a este botón vamos a ver como que ha hecho el render ya llega un momento que parece que ha terminado pero realmente no ha terminado está constantemente haciendo el render si nos movemos en la escena podemos apreciar como se mueve en tiempo real y va recalculando todo tanto eso como si movemos la luz agitamos lo va calculando muchas veces si cambiamos de material vamos a tener que parar el render que para eso utilizaremos o bien este botón o no se que tiene como un pausa y un stop dejará hacer el render en tiempo real vemos que ya no se mueve pondremos el material o los cambios que queramos y volvemos a lanzar el render bien más cosas básicas digamos que queremos guardar digamos hemos hecho un render de modo sampling o si con IPR da igual y queremos guardar la imagen bueno pues esta siempre como decir bueno esta o esta es decir file sport file y le ponemos un nombre por ejemplo cubo cubo esfera y vamos a guardar bien ya lo hemos guardado en que formato se ha guardado bueno pues no me da cuenta al darle es portal aquí viene el formato viene en png pero yo aconsejo ponerlo en xr y ahora explicaré el porqué esto es cosas de la gama la srg de gama y cosas un poco más difícil de explicar pero bueno lo importante os lo voy a enseñar que es una vez que no me ha acuerdado voy a abrir photoshop y voy a cargar esas imágenes y vais a ver lo que ocurre bien voy a cargar en photoshop las dos imágenes y podéis apreciar que hay de momento dos cosas distintas uno de que el png que ha guardado la transparencia pero se ve mucho más oscuro en cambio del xr no te guarda el canal de alfa si lo guarda pero no se ve ahora mismo si lo damos cuenta aquí tenemos el canal alfa cargado y aparte la iluminación si es exactamente igual que la que estamos viendo en el visor y en png no por eso yo de momento aconsejo guardarlos en xr que ocurre cuando lo abrimos en photoshop vemos que tiene un candado y no podemos hacer prácticamente nada y esto te digo porque tenemos que cambiarlo el modo a 8 bytes en el momento que lo cambiamos 8 bytes nos puede salir esta ventana y nos cambie la iluminación entonces tenemos que ir a método y ponerle exposición y gama y le damos ok y ya ahora mismo ya lo tenemos preparado para hacer cualquier cosa bueno bueno volviendo al motor de render hay algunas cosas que podemos explicar sobre esta ventana que se llama hit y una vez aquí tenemos una opción que pone que la ventana siempre esté por encima de todo por ejemplo si la tenemos activada podemos apreciar como perdón como va a estar por encima tanto si abrimos photoshop siempre va a estar ahí para que no paseo esto tendremos que desactivarlo entonces ahora cuando ya está desactivado pues ya desaparece abrimos render malla vamos a abrir y se va a ir atrás que queremos volver que siempre esté arriba para hacer pruebas pues lo activamos más cosas una vez que hemos eh abierto el catálogo que recordamos que era aquí en catálogo inspector podemos ver como en las propiedades del inspector nos dará el tiempo de render y los assembler que tiene tanto de una escena como de otra podemos hacer una prueba de ver como utilizar los samples por ejemplo voy a cerrarlo y vamos a hacer una prueba así con esta misma iluminación y empezamos con 1.16 el render voy a parar un momento la grabación hasta que termine bien podemos ver bueno aparte de que está un poco oscura la imagen vamos a corregirla si selecciono la luz le vamos a aumentar para este caso es bueno lanzar el IPR entonces hacemos el IPR y ya si seleccionamos la luz podemos ir tocando un poco la iluminación hasta ver una que nos guste la vez que sabemos lo que queremos paramos el render y vamos a lanzar el render otra vez veremos como pasa el render todas estas líneas esto lo que hace realmente es pasar 16 veces que es lo que tenemos aquí vemos que ha tardado 16 samples 11 segundos bien ahora vamos a hacer una prueba de añadirle más calidad vamos a dar por ejemplo 2.56 que es ya un número bastante alto y vamos a lanzar el render y vamos a ver la diferencia entre uno y otro voy a darle aquí al botón de render y esperamos a que termine el render bien ya terminé el render y podemos apreciar que bueno lo primero ha tardado 1 minuto 32 256 samples y vamos a comprarla con la otra imagen vemos todo el grano que hay de 16 samples hasta 2.56 que la imagen limpia en 16 samples era 11 segundos y aquí 1.32 entonces es equivalente el el número de sampler al tiempo del render y a la calidad que va a tener bueno esto es un poco por encima para empezar a hacer los primeros pasos y bueno si queréis os puedo explicar en un momento como añadir un material que simplemente por ejemplo si vamos a crear otro objeto este en los tipos de materiales este que es el disney y luego si hay el botón derecho aquí tenéis distintos metal ya configurado de cristal plástico difuso todo esto ya lo iremos viendo yo de momento aconsejo utilizar este que es el disney que es el más simple entre comillas veis que se carga estos valores por defecto aquí podéis cambiar el color que queráis verde y viene con un poco de especularidad rounder estos valores ahora mismo si volvemos a lanzar el render vamos a lanzar un IPR vemos como ya tenemos la escena voy a parar el render y y ya en el próximo tutorial vamos a empezar a hablar sobre las luces espero que os haya gustado y hasta el próximo tutorial gracias